Es el hombre perfecto. Ay, tía, estoy tan feliz por ti. Ella no imagina que el hombre que ama... Ay, me da pena dejar de mi amor. ...será capaz de traicionarlos por dinero. Hora de cerrar el tramo. Coqui Reyes. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. ¡Suscríbete al canal!